Brincando, brincando, todos brincando, saltando llevo el comando, bailando todos bailando, que esto dice Después que nací en pelota me quedo en bola, en bola Volan, 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 volan Echa pa'ca, vete pa'ca, vamos a bailar, vamos a menear, en bola no vamos a quedar, contigo yo quiero gozar Echa pa'ca, vete pa'ca Vamos a bailar, vamos a menear En bola no vamos a quedar Contigo yo quiero gozar Después que nací en pelota me quedo en bola En bola Después que nací en pelota me quedo en bola En bola 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 Gracias.